Vamos a dar las clases de acuerdo al syllabus que tenemos propuesto. Además de eso, vamos a tener seminarios que lo van a desarrollar ustedes. Van a hacer seminarios que se van a realizar uno por cada fase. Además que va a haber una serie de lecturas, una serie de trabajos que van a hacer. Las cuales también van a estar sujetos a calificación. Entonces, con este sistema vamos a trabajar por grupos. Porque actualmente hay 70 matriculados, que es lo que debemos tener por cada sección. Y de esos, haremos grupos de 10 para en esos grupos trabajar, ya sea con los seminarios, con las tareas, con las lecturas que se tienen que hacer, con la interpretación de videos, etc. Entonces, el peso en la calificación que va a tener tanto los seminarios, videos, trabajos, al final va a ser pues de que la nota teórica no sea al 100%, no sea sobre 20. Entonces, vamos a ver de que la nota teórica no sea al 100%, 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 no sea al 100%. Entonces, esto lo vamos a ver de que la nota teórica no sea al 100%, 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 no sea al 100%. La nota teórica no sea al 100%, no sea al 50%, no sea al 100%. Entonces, de cuento, no sea al 100%, no sea al 100%. En partes del curso que se va a dictar. Lo demás va a ser pues de algunos temas de revisión, artículos de opinión, trabajos que se han realizado, etc. Entonces, de esta forma se va a dictar el curso donde espero que sea un curso que se dicte pues con una interacción entre todos ustedes también. Ya no solamente conviértanse en meros oyentes, sino interactuemos no solo en los seminarios o en los trabajos donde va a haber más opción de interacción, sino principalmente también en las clases. De paso que entre que los controlos están presentes o no, al azar estaremos haciendo algunas preguntas, no sobre de repente conceptos que deben de saber, sino opiniones que puedan tener ustedes respecto a los temas que están tratando. Entonces, más o menos eso va a ser la mecánica del curso, del dictado de este curso. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Doctor, ¿puede repetir el nombre del libro, por favor? Sí. ¿Cómo? Si puede repetir el nombre del libro, por favor. Ah, el nombre del libro. El Perú Nuestro de Cada Día. De Carlos Amati León. En la segunda edición. El Perú Nuestro de Cada Día. Bueno, ¿están viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Muy bien? Doctor. ¿Cómo están, chicos? A ver, vamos a comenzar el dictado. Vean una imagen de lo que es Lima, parque de Lima, los llamados asentamientos humanos, que probablemente acá en Arequipa no existan en las condiciones que suele presentarse en Lima. Vean esa imagen bastante gráfica de lo que ocurre. Habitaciones generalmente monopersonales, donde viven familias enteras, cuatro, seis, ocho personas, sin los servicios básicos de agua, luz, desagüe. Entonces, en esas circunstancias, imagínense ustedes de decir que somos un país diverso, que somos un país rico. Si somos todo eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación? ¿Verdad? Entonces, pues, la realidad nacional implica todo eso, el conocer el Perú, que nosotros desconocemos, que no nos damos por enterados, pero que existe. ¿Ya? Y más ustedes como profesionales de la salud, es muy importante que tengan presente de que ustedes van a tener que hacer una labor social, porque la profesión médica es así. Entonces, tienen que estar preparados para también saber actuar en las circunstancias reales en que vive la mayoría del Perú. Entonces, cuando hablamos de realidad nacional, tenemos que hablar, pues, de la realidad, ¿no? Aquello que nosotros, a través de los sentidos, lo percibimos en forma objetiva, a veces en forma subjetiva. Pero la realidad de todo lo que nos rodea, que en todo momento nosotros vamos percatándonos e interactuando con eso. Y realidad nacional vendría a ser, pues, esa misma realidad con la que interactuamos, pero limitada y referida a una nación determinada. En el caso que nuestro, esa realidad nuestra, es aquello que nosotros percibimos en todo momento, en donde, en nuestra patria, en nuestro Perú. Bien, entonces, algunos conceptos. Cuando hablamos de Estado, el Estado viene a ser la agrupación humana, agrupación de personas que están asentadas, que viven en un determinado territorio. Pero que tienen, ¿no? Algunas particularidades como característica y que son gobernados por un gobierno central que elegimos nosotros mismos. Ahora, esta sociedad que nosotros formamos, esta sociedad no es, pues, una sociedad fácil. Es una sociedad muy compleja y el tratar de organizarlos, el tratar de conocerlos es bastante difícil, ¿no? Por lo tanto, esto hace de que también nosotros no podamos, de repente, solucionar muchas cosas que podrían ser solucionadas en otras latitudes. ¿Por qué? Porque no nos impide nuestra geografía, nuestra identidad local y la falta de comprensión de ella. Como población, entendemos, pues, a todas las personas que conviven en un territorio e integran el Estado, sin importar las diferencias sociales. En este sentido, población somos, pues, tanta la gente que tenga, ingresos altos, ingresos económicos bajos o la clase pobre. Y el territorio es el área geográfica donde el Estado ejerce su soberanía y reside su población. Gracias. 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 No, 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 ahí no, tal como está presente, porque son cuatro laboratorios diferentes. No, no importa, es que sí, es referente a todo, a medida de seguridad de la plataforma. No, no hay problema, son protocolos que lo identifican de diferentes formas, que lo presentan de diferentes formas, que cumplen la misma función. No, no, del laboratorio de, por eso dicen, ¿de qué laboratorio es? Cada uno tiene su propio nombre, cada laboratorio. Para el laboratorio. Ahí debe estar el nombre del laboratorio. Membranas, hay el nombre del laboratorio, F402, 405, algo de eso. Claro, el protocolo para ese laboratorio, para ese laboratorio es posible. Para, 5, ajá, el nombre que tiene el laboratorio, porque algunos tienen, para el laboratorio. Ajá, que funciona en el laboratorio 400, no, para el laboratorio 400 y tanto. Para, para el laboratorio 400, no, 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 eso no, no, eso es el proyecto para ellos de ahora, ¿bien? Ya, nada. Bueno, sigamos muchachos. Y el poder público, también conocido como el gobierno, que es la capacidad que tiene el Estado para ejercer su poder, pues, ante la población. Ese poder lo damos nosotros, ¿no? A los gobernantes de turno. Y ellos van a hacer el ejercicio del poder a través de sus diferentes poderes, ¿no? Dentro de los cuales tenemos el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Vean ustedes ahí en la imagen del centro, tenemos otra realidad de lo que vendría a ser Lima también, ¿verdad? Habitaciones, casas, probablemente con servicios básicos, inexistentes, muy precarios. Ahí en la parte superior estamos viendo lo que es una, un reservorio de agua. Pero imagínense lo que tienen que hacer las personas para subir hasta acá, hasta sus casas, ¿verdad? Esa es nuestra realidad, esa es la realidad que nosotros compartimos con otros peruanos. Entonces, cuando hablamos de realidad nacional, estamos hablando de una serie de hechos, situaciones, fenómenos que van a presentarse en un determinado lugar. Hechos que son dinámicos, hechos que son cambiantes, hechos cualitativos, hechos cuantitativos, ¿no? Que se dan en un contexto local y en un momento determinado. La suma de estos hechos locales, la suma de estos hechos determinados o que tienen lugar en una línea del tiempo, son los que van a expresarse en lo que es nuestra realidad nacional. Entonces, cuando hablamos de realidad nacional, hablamos de todo aquello que existe en el mundo exterior, que es perceptible a qué, a través de qué, de nuestros sentidos, ¿no? Y que se desarrollan en nuestros límites territoriales. En estos límites territoriales, ¿qué es lo que se va a dar? Que se va a dar el desarrollo de diferentes actividades humanas, ¿no? De carácter social, de carácter económico, de carácter de salubridad, etc. Y todo esto, nosotros vamos interactuando, ¿a través de qué? De una serie de percepciones, porque nosotros nos damos cuenta de esto a través de los sentidos. Y a través de estas percepciones, nosotros vamos percatándonos de nuestra realidad, muchas veces de forma engañosa. Solamente vemos, de repente, aquello con lo que nosotros interactuamos en forma más cotidiana, o solamente percibimos, vemos, analizamos, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a intereses que se dan por un momento laboral, por una determinada forma de vida que tenemos, etc. Pero en líneas generales, la percepción que tenemos de la realidad siempre es bastante limitada, a veces muy sesgada. Entonces, para poder nosotros tener una idea de qué es lo que está pasando, tenemos que conocer nuestra realidad. Porque aquello que no sabemos, aquello que no vemos, no vamos a poder analizarlo, no vamos a poder ver en ellos problemática, no vamos a poder ver en ellos soluciones. Entonces, los hechos que van ocurriendo son dinámicos, son cambiantes. Por decir, en esta situación del COVID que estamos viviendo, yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el COVID no hubiera llegado al Perú en el tiempo que ha llegado? Si no, al contrario, que hubiera llegado primero al Perú o a Sudamérica y después a Europa. Vean, hubiera sido una realidad totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora. Porque en esas circunstancias, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que nosotros hubiéramos tenido que aprender de la enfermedad, pero con un costo altísimo. Probablemente los muertes hubieran sumado muchos miles más de los que tenemos ahora. Porque hubiéramos tenido que enfrentarlo, uno con un sistema de salud no muy adecuado y otra a una enfermedad altamente contagiosa y una enfermedad también mortal. Y una enfermedad desconocida. Pero, afortunadamente, que esto llegó después. Entonces, de la experiencia que hubo en Italia, de la experiencia que hubo en España principalmente, nosotros nos hemos nutrido, hemos podido ganar un tiempo para poder, en algo, salvaguardar este sistema de salud que lo teníamos mal. Y así hemos podido enfrentar este COVID con algún grado de oferta mejor para los pacientes. Entonces, la situación del COVID cambia, es bastante dinámico. El COVID que estamos viviendo ahorita es muy diferente del COVID que se vivió hace un mes, del que se vivió hace dos meses. Y también va a ser muy diferente a la forma como vamos a vivir y enfrentar el COVID en seis meses, en un año o en dos años. Vean, los hechos que constituyen la realidad nacional es altamente cambiante. Es dinámico, no se queda en un solo espacio y tiempo. Es muy variable. Sucede en un determinado momento. En ese momento ocurren una serie de eventos que probablemente no va a ocurrir en otra circunstancia. Por decir, así como ocurrió en este problema del COVID, desabastecimiento de oxígenos, acaparamiento de medicamentos, acaparamiento de lo que es equipos de protección, etc. Si alguien pensó, hizo el acaparamiento, compró equipo de protección para que esto lo vendiesen hace un mes atrás, probablemente hizo dinero. Pero si hizo la compra y por alguna circunstancia no llegó a tiempo la mercadería y ahora quiere hacer la venta de esos productos, probablemente haya perdido. Y lo que pueda ocurrir más adelante ya se vuelve más incierto. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos a convivir con esta enfermedad y la forma de enfrentarlo va a ser diferente a lo que hemos estado enfrentando en estos tiempos. Por lo tanto, pues, la realidad nacional es esa. Una situación de hechos que son bastante dinámicos y cambiantes. Por lo tanto, cuando hablamos de realidad nacional, hablamos del producto de una evolución histórica del Estado. Personas que vivimos en un determinado espacio, en una geografía determinada, que nos nutrimos de la historia que hemos tenido. Cuando hablamos de realidad nacional, hablamos de una situación de problemas y carencias que son grandes. Ahí están, pues, las necesidades, todas las aspiraciones, los objetivos que nos planteamos como personas, que nos planteamos como sociedad. Involucramos en esto de realidad nacional, también a todos los fenómenos naturales. Porque nosotros, como sociedad, sufrimos los embates de los fenómenos naturales, ¿no? Y gran parte de los efectos que tienen estos fenómenos naturales en nosotros, los fenómenos naturales, generalmente, son... Son... ¿Qué nos dice la palabra ahorita? O han sido provocados por nosotros mismos. Nosotros sabemos que los fenómenos naturales tienden a ser cíclicos. Las lluvias, las sequías, las heladas, todos son cíclicos. Pero cuando ellos nos hacen daño, cuando nosotros actuamos en forma no adecuada, cuando nosotros nos exponemos a estos fenómenos y sufrimos, entonces, los embates de los mismos. Por decir, cuando se construyen casas en torrenteras y hay lluvias profusas, y hay torrenteras grandes, estas casas van a sufrir. Es natural. Si nosotros sabemos que ese es el caos de un determinado río, ¿por qué construimos las casas ahí? ¿No? Entonces, realidad nacional también involucra al ser humano con todas las capacidades y limitaciones que pueda tener. ¿Por qué? Porque nosotros, como habitantes de este Perú, somos los protagonistas, somos los actores. ¿Para qué? Para sacar adelante al Perú, para ver las soluciones del Perú, para cumplir nuestros sueños. Nosotros somos los que vivimos esta problemática y nosotros somos los que tenemos que plantear también las respuestas, las soluciones. ¿En base a qué? ¿En base a las organizaciones, en base a las instituciones a las que pertenecemos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el producto de la interacción de este territorio donde vivimos con el desarrollo de nuestra historia. Nosotros vivimos acá en el Perú, pero somos el producto de la interrelación de toda la historia que nos ha precedido y que ha hecho que nosotros estemos acá sufriendo o viviendo con las consecuencias que ha devenido de esta interacción. Somos la interacción y el choque de muchas culturas. Tenemos culturas pre-incas, culturas incas, un gran tanto en Tinsuyo, otras culturas foráneas que se fueron acoplando, como es los españoles en la conquista. La interacción de todo eso es lo que ha hecho que nosotros seamos, a la fecha, un país multietnico, un país pluricultural, un país diverso, que todavía no terminamos de consolidarnos, que estamos en una búsqueda de identidad, que estamos en una búsqueda de ser una sociedad que pueda responder en base a una serie de proyectos comunes, en base a proyectos que hagan que toda la población se beneficie. ¿Qué incluye la realidad nacional? La realidad nacional va a incluir, pues, al hombre, a la sociedad, el espacio físico, natural, a la infraestructura y el patrimonio, a la cultura, a las instituciones. Incluye al hombre y a la sociedad con todas sus capacidades y limitaciones que pueda tener, con toda la problemática que tenga el hombre, con todas sus necesidades, sus intereses, las aspiraciones que tenemos como en forma particular, en forma conjunta, como sociedad, los objetivos que nos unen a los que vamos. El espacio físico natural, comentábamos, ¿no? Los fenómenos naturales que vivimos cíclicamente, etc., como sociedad no estamos dando una respuesta adecuada. Hace tres años hubo el fenómeno de la niña que provocó una gran destrucción en todo el norte del Perú. Pero, ¿por qué estos fenómenos naturales que tienen lugar con mayor o menor intensidad año tras año provocó tanto daño en el norte, sabiéndose identificado todos los problemas que podrían causar lo que ocurrió aquella vez? ¿Qué se hizo para prevenir de que no ocurriera catástrofe de ese tipo? Sabiendo que la niña, el fenómeno que causó las inundaciones, etc., venía meses atrás, se sabía eso. Pero igual, no hubo medidas de prevención, tampoco hubo medidas de reconstrucción, porque han pasado tres años y seguimos con una ejecución del gasto para llevar a cabo todas las medidas de reconstrucción que no llegan ni al 30% de inversión. Vean ustedes, pues, entonces, parte de la realidad nacional nuestra, es este espacio físico natural con el cual convivimos y del cual somos víctimas por nuestra propia inoferencia, año, tres años. La cultura, las instituciones, ¿no? Toda la actividad humana que desarrollamos, que van sujetos a el esfuerzo que hacemos, a las decisiones que tomamos, a los sueños que nos forjamos, etc., hace que nosotros querramos, como sociedad, transformar esta realidad nuestra. Nosotros, con el esfuerzo que realizamos, queremos transformarnos nosotros mismos, queremos ser mejores, queremos crear una propia cultura, una propia cultura como era la cultura del Tahuantinsuyo, única, fuerte, que a la fecha no estamos logrando. Cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de lo que es la base material de la sociedad. Esta infraestructura, este patrimonio, es lo que determina, pues, la estructura social que tenemos, el grado de desarrollo que tenemos, ¿no? Entonces, esta infraestructura, este patrimonio, incluye, además, a todas las fuerzas productivas, a todas las relaciones de producción que hacen que, a la fecha, todavía estemos con una sociedad donde hay mucha injusticia, donde hay mucha exclusión. ¿Qué características, o qué es lo que caracteriza a la realidad nacional? La realidad nacional se caracteriza porque es un sistema, ¿no? De tal forma que va a involucrar una serie de conceptos, ¿no? Este sistema es un sistema holístico, un sistema dinámico, multirelacionado, subjetivo, objetivo. Cuando hablamos de una característica holística, hablamos, pues, de una tendencia de la naturaleza, de usar una evolución creativa para formar un todo que es mayor la suma de sus partes. Holístico implica todo, no ver las cosas en forma aislada, ¿no? Entonces, si comparamos al ser humano, que está formado por células, por tejidos, por órganos, por sistemas, etcétera, pero el ser humano como tal involucra la suma de todo eso, más todo lo que es el sistema psicológico, cognitivo, el de interrelación con el mundo externo. Este sistema holístico es mucho mayor. Entonces, cuando nosotros conversamos y decimos de que nosotros somos la expresión de nuestra historia y de nuestra geografía, porque nosotros radicamos en esta zona, entonces, tanto la historia, tanto la geografía, no pueden estudiarse y comprenderse y analizarse en forma aislada. Se tiene que analizarse en forma conjunta, porque eso nos está haciendo un análisis de lo que somos. Es un sistema, también, multirelacionado, porque se relaciona con diferentes estratos sociales, con diferentes entidades, ¿no? De tal forma que nosotros nos vemos involucrados en una serie de problemáticas que es propio de esta multirelación que tenemos. No es muy fácil ejecutar cosas, hacer cosas con esta variedad de características étnicas, características sociales con que contamos en diferentes sitios del Perú. Y es por eso que existen los problemas que se presentan a nivel de Estado. Por ejemplo, Tía María va, Tía María no va. Un proyecto necesario, pero que no es aceptado. Un proyecto que de repente no cumple las condiciones de inodeidad para lo que es el medio ambiente, pero aún así es bien difícil implementar este proyecto. ¿Por qué? Por esa naturaleza social que tenemos. Y así hay ejemplos en Cajamarca, ejemplos en otros sitios. Entonces, esto, estas características de nuestra realidad nacional, hace pues de que tengamos una serie de problemáticas que tenemos que ir conociéndolas, tenemos que ir analizando para poder resolverlas. ¿Quiénes son los actores de la realidad nacional? ¿No? Tenemos un entorno biológico, social y nacional. El biológico, constituido por el ser humano. El ser humano que va a interactuar, ya sea en forma individual o en comunidad, ¿no? Una acción social. Y actuará a nivel nacional como un agente de cambio. Nosotros como personas debemos de constituirnos en un agente de cambio, en un verdadero actor social. Esto, llevarlo a la comunidad, a través de las familias, de las instituciones que nosotros pertenecemos. Y desde ahí, hacer que nuestra realidad social pueda cambiar. Lamentablemente, también forma la comunidad lo que son las pandillas y otras lacras que se van presentando en nuestra realidad. Bien, ¿y por qué es importante conocer la realidad nacional? Uno, porque en ella están las claves para entender los grandes y múltiples y complejos problemas de nuestro país. Nosotros tenemos diferente problemática. Tenemos el problema de la pobreza, tenemos el problema de la corrupción, de la exclusión social, de la falta o de la presencia de un centralismo, a pesar que hay regiones, etc. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Conocer ella, conocer esa realidad. ¿Para qué? Para que nos podamos diseñar objetivos, políticas, planes, que sean efectivos y traduzcan una verdadera mejora a todos los peruanos. Entonces, en este Perú, que nos ha tocado vivir, nacer, nosotros, como habitantes de él, tenemos que ser, pues, autores y actores y agentes de cambio, agentes de soluciones de esta problemática que estamos conversando. No solamente podemos ser meros espectadores, tenemos que ser actores, agentes de cambio. Con esto del COVID, vean ustedes cómo, en tanto, el COVID no se haya presentado en personas conocidas, muy cercanamente, en familiares o no nos haya tocado vivir. En tanto, no suceda eso, lo que está ocurriendo en otros sitios, lo que ocurre en personas que no conocemos, etc., para nosotros se constituye en una mera noticia, una información. Y eso está mal. Nosotros debemos de involucrarnos más en los diferentes tipos de problemáticas. En esto del COVID, con mayor razón, ¿por qué? Porque nosotros somos profesionales de la salud. Entonces, nosotros tenemos que constituirnos en qué? En gente de cambio, en gente comprometida. Nos permite, además, reconocer cuál es nuestra real situación competitiva en un mundo globalizado. No estamos ahora aislados. El Perú es parte de este mundo globalizado. Y esto del COVID nos ha desnudado. ¿Cuál es la verdadera situación que vivimos? ¿Somos competitivos? En su momento, cuando se tomó la decisión de que se compren respiradores, mecánicos, para dos, tres meses, se conseguían. ¿Hubo una compra grande? No había. En su momento, dos, tres meses atrás, cuando un lote de lo que es equipos de protección fue comprado en la China y vía Estados Unidos debiera llegar al Perú, el presidente Trump en Estados Unidos simplemente dijo todo esto se queda. Y se quedó. Entonces, somos un país pequeño, no tenemos una competitividad con otros países. y cuando llegue la vacuna, ¿qué creen que ustedes, ustedes, qué va a ocurrir? También países fuertes, países más poderosos que nosotros, harán que sus poblaciones se vacunen primero. y después se atenderá nuestro pedido. Eso va a ser así. Actualmente, existe la promesa de que van a darnos una cantidad de vacunas, etc. Pero eso, ¿por qué? Porque estamos siendo elementos usados, ¿para qué? Para la experimentación de las vacunas. Entonces, en su momento, con lo de las vacunas, también va a ser lo mismo. Se va a dar prioridad a otra población. Y en su momento, después nos tocará a nosotros. ¿Por qué es importante, entonces, conocer la realidad nacional? Porque también nos va a permitir comprender nuestras posibilidades futuras y determinar nuestros objetivos nacionales. Es momento, de repente, de repensar las cosas. ¿Para qué? Para que todos vayamos detrás de objetivos nacionales que permitan un bienestar de la mayoría de la población, no solamente el bienestar de unos cuantos. Entonces, la realidad nacional es importante conocerla. ¿Por qué? Porque si no conocemos nuestra realidad, si no sabemos de dónde vivimos, cómo estamos y a dónde queremos dirigirnos, entonces, vamos a seguir siendo una sociedad que a pesar de tener una de las biodiversidades más grandes del mundo, de ser un país rico potencialmente en una serie de productos, vamos a seguir con una sociedad donde existe bastante exclusión social. entonces, ¿por qué también es importante conocer la realidad nacional? Porque de los errores que puedan haberse tenido en el pasado, se aprende para no volver a cometer esos errores. y además para diseñar qué cosa, objetivos, políticas, planes, estrategias que en el futuro minimice o solucione problemas en beneficio de toda la sociedad. también es importante de repente para que ustedes en su momento puedan diseñar, planificar cuál es el futuro que desearía y que desearían tener ustedes, qué es lo que quieren lograr profesionalmente, qué es lo que quieren lograr en este mundo. entonces es muy importante que nosotros nos conozcamos cómo somos, de dónde venimos, qué queremos. Es necesario tener un compromiso cívico, un involucramiento con todo aquello que pasa en el Perú. Tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros derechos que tenemos, pero así como conocemos y exijamos nuestros derechos, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos. Estar informados e involucrados en la problemática nacional, ¿no? Siendo parte de qué? De instituciones del Estado para poder aportar a su desarrollo. actuar con un compromiso ético y de responsabilidad ciudadana. entonces, ¿qué implica este compromiso que debiéramos de asumir? Este compromiso implica, pues, el que nos involucremos con la problemática nacional, que participemos en forma activa con todas las modalidades de expresión de soberanía que tenemos. se nos viene una próxima elección presidencial, una próxima elección de congresistas. Tenemos que emitir un voto, pero un voto que sea definitivo, un voto que ayude a tener mejores gobernantes. con esto de la pandemia ocurrió que había muchas quejas contra el presidente regional de Arequipo. Ustedes ya han votado en esa elección. De los que están presentes, ¿cuántos votaron por él? Si no votaron por él, de repente la mayoría votó en blanco, votó viciado. Y eso no es una expresión de ciudadanía. La expresión de ciudadanía es decir no o decir sí. No dejar pasar. Eso es lo que sucedió con la elección última. Dejamos pasar. Es muy importante que tengamos un compromiso social. Ustedes han elegido esta carrera de medicina. ¿Por qué? Porque se sienten que tienen un compromiso social, que se saben conocedores de que cuando sean profesionales, cuando sean médicos, van a ejercer su carrera con estos principios de compromiso social, porque la medicina es eso, es compromiso social con los más débiles. porque de lo contrario hubieran elegido pues otra carrera, probablemente serían ingenieros, arquitectos, etcétera, pero ustedes eligieron ser médicos. entonces eso hace de que actúen con ese compromiso de ayudar a los demás. Ahora bien, habíamos dicho que nosotros somos resultado de la interacción de nuestra historia y de nuestra geografía. Eso nos ha hecho lo que somos como sociedad. Eso nos hace peruanos. Pero les pregunto qué sentimiento nos dice que somos peruanos. ¿A qué sentimiento apelamos para decir y sentirnos orgullosos de ser peruanos? ¿Cómo nos miran a los peruanos en el extranjero? Incluso los mismos peruanos que radican en el extranjero. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser peruanos? ¿Severgüenzan de ser peruanos? Es importante entonces el conocer nuestra realidad nacional. ¿Por qué? Porque conociendo nuestra problemática, conociendo nuestros problemas, nuestra geografía, nuestra gastronomía, la interacción que tenemos con las personas, etcétera, es que vamos a querer a nuestro peru. El delegado, ¿estás presente? cuando termine todo esto, si tuvieras que planear ir de viaje, ¿a dónde irías? ¿Qué escogerías? ¿A qué lugar iría el Perú? No sé, ¿dónde te gustaría ir? ¿O a dónde has viajado a la fecha? Me gustaría ir a la selva, a Iquitos. ¿A dónde? A Iquitos. A Iquitos, buena posibilidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a conocer. Conozcamos primero nuestro Perú. ¿Para qué? Para aprender a quererlo, porque nadie quiere aquello que no conoce. entonces, pues, comencemos por querer nuestra historia, nuestra geografía, conozcamos aquello de lo que verdaderamente nos sentimos orgullosos, ¿no? la cultura acuela, la cultura chavín, moche, mochica, paracas, sacsayhuamán, manchupichu, etcétera, la gastronomía tan rica que tenemos. y como eso tenemos que tener o ser una sociedad que nos identifique como a los incas en su momento. Entonces, el amor y el orgullo no es algo que se gana sin conocer las cosas, es algo que nosotros vamos logrando, ¿no? conociéndolo. Y la forma de conocer es lo que va a hacer que nosotros amemos nuestro Perú. Si queremos conocer a nuestro Perú, si queremos sentirnos orgullosos de nosotros, entonces, tenemos que primero conocer el Perú, saber nuestra realidad y con eso tener un gran compromiso social para tratar de solucionar las cosas, los problemas con que cuenta el Perú. ¿Cómo se estudia la realidad nacional? ¿No? A través de las ciencias sociales, ¿no? Que son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones y metas que configuran la vida social. social. Entonces, buscan conocer las causas y las consecuencias de los comportamientos humanos, tanto desde la perspectiva individual como social. Entonces, dentro de ellas, tenemos, pues, a las ciencias sociales al derecho. En el derecho hablamos de un conjunto de principios y normas que van a ser la expresión de la justicia y del orden que podamos encontrar en una sociedad. Este conjunto de principios y reglas son las que van a regular, pues, las relaciones humanas. Y cuando uno no observa estos principios y normas, esto tiene una penalidad, hay una coacción. Pero esta es la forma como nosotros convivimos en este estado de derecho. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en el Perú hay justicia para todos? Primes y imponen las leyes por encima de todo. Si uno se esfuerza y trabaja, puede acceder y tener oportunidades de la misma forma que otro que no lo hace. Entonces, de repente, en el Perú, la vara, las influencias son situaciones que de repente priman en nuestra sociedad, la viveza de repente es más importante que un estado de derecho. de derecho. Vean, cuántas interrogantes y cuántas cosas que ocurren porque simplemente nosotros estamos acostumbrados a una situación de que de repente la situación de derecho en el Perú no es muy buena, digamos. ¿No? entonces es importante pues conocer nuestra realidad. Ahora, la economía. La economía nos ayuda a conocer y entender nuestro desarrollo y desempeño productivo, así como el aprovechamiento de nuestros recursos para generar bienestar. Comentábamos de que el Perú es un país inmensamente rico. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de recursos de diferentes índoles. Tenemos pues minerales, tenemos una biodiversidad bastante grande, pero los aprovechamos de forma eficiente. Lamentablemente somos un país netamente exportador, exportamos toda nuestra materia prima, pero no le damos un valor agregado. ¿No? Aún así, hemos tenido muy buenas épocas. ¿Por qué? Porque los costos del cobre eran muy altos en su momento y a pesar que hemos tenido esas bonanzas, esa riqueza se ha distribuido con equidad dentro de nuestra población. Más adelante veremos cómo está distribuida la riqueza en el Perú. ¿Cuán grande es esa brecha entre los pobres y los ricos? Entonces, pues, nosotros podemos hablar de que hay ahorro y bienestar para la mayoría de peruanos. Si esto no ocurre, ¿por qué? Si nosotros tenemos todas las condiciones para que esto pueda darse, entonces, iremos desglosando todas estas preguntas y respondiéndolas conforme pase el tiempo. Cuando hablamos de la moral y la ética, estos nos ayudan a entender y conocer qué cosa, nuestros valores, nuestro comportamiento social para ver si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. A través de la ética, nosotros podemos discriminar si algo está bien o algo está mal. Pero, ¿qué es lo que hemos visto o hemos constatado a lo largo de toda nuestra historia? Y vamos a poner el ejemplo del COVID ahora último, que es algo que también ustedes lo han percibido en situaciones de alta necesidad, de alta necesidad, ¿cómo es posible que el balón de oxígeno que costaba digamos 50, de pronto está en 500 o mil soles? que las mascarillas N95 que tenía un costo de 20 en farmacia de 6, 7 soles había estado costando 100, ciento y tantos soles la unidad, que el alcohol en gel, el alcohol simplemente no había y a unos costos exorbitantes, que nos hace así que compras corporativas de equipos de bioseguridad que se hicieron se compraban lo más barato aquello que no cumplían con las mínimas condiciones de lo que es para lo que están creados que es lo que hace que nosotros nos comportemos así la riqueza que uno acumula deviene siempre de buenas prácticas o devienen de este tipo de actitudes que estamos comentando por lo tanto las acciones que van cometiendo los demás de repente nosotros mismos buscan solamente un beneficio personal que más me importa el beneficio personal el beneficio de mis familiares directos etcétera que el resto de las personas entonces pues vean como es muy muy importante a lo largo de todas estas clases iremos de repente dando respuesta a estas preguntas que estamos teniendo pero unas respuestas que serán hechas pues en base a análisis no ahora ahora en lo que respecta a ciencias de la salud es importante considerar al ser humano como al hombre como como un todo holísticamente con con su ambiente bio psicosocial entonces desde el punto de vista de ciencia de la salud ustedes van a tener que vivir esta realidad también tendrán que plantearse la pregunta pues si la desnutrición es igual en todo el Perú o hay más frecuencia en tal sitio por tal razón el quiste hidratídico se presenta igual en todo el Perú o es más de algunas zonas el friaje mate igual en todo el Perú vean en los meses de julio y agosto Arequipa sobre todo en las zonas altas de Arequipa el friaje es un gran problema en Imata a dos horas y media tres horas de Arequipa la temperatura llega a menos 14 menos 15 grados y esto ocurre todos los años y cuál es la solución que tenemos a la fecha ha habido una solución adecuada integral para lograr que gente no muera por friaje que es lo que se hace se lleva ropa se lleva abrigo y ahí queda todo pero esta ropa este abrigo ¿a dónde llega? a sitios cercanos ahí matan y si esto es llevado por las autoridades ¿para qué? para la foto del momento alguna autoridad se adentra a seis, ocho, diez horas en provincias donde existe también friaje entonces pues se tiene que dar soluciones y esas soluciones tienen que ser definitivas no podemos estar con respecto al friaje algo que lo vivimos siempre solamente dando abrigo en esa fecha y hasta el otro año si sobrevives nos vemos ¿verdad? se tiene que ver pues que existen enfermedades como la bartonellosis la uta el soroche son enfermedades que se presentan en diferentes latitudes del Perú pero que están presentes que tienen su característica propia con los cuales probablemente van a lidiar en su momento ustedes ¿no? bien entonces esta realidad nacional que nosotros vivimos actualmente que es herencia de toda la historia que hemos tenido y que se ha presentado en esta en este Perú en las diferentes áreas geográficas de nuestro Perú al final ha decantado en que seamos nosotros una sociedad con muchas desigualdades una sociedad donde hay gran porcentaje de la población que tiene una exclusión económica ¿no? mucha pobreza desigualdad en oportunidades ¿por qué todo esto? si en los últimos 15 a 20 años hemos tenido un crecimiento en promedio de 6% o sea o sea si ha habido ingresos con una inflación mínima ¿no? entonces pues tenemos que tratar de revertir esta escena los recursos están ahí tenemos que aprovechar mejor los recursos pero no solo aprovechar los recursos sino el redistribuir en mejor forma bien veamos algunos gráficos de lo que vendría a ser pues este nuestro Perú veamos vea en la imagen que se está viendo este es el 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 costo que tenemos ¿no? del PBI que empleamos para lo que es investigación la cantidad de dinero que del PBI que nosotros empleamos en investigación es 0.08% ¿no? aún en esas cantidades vean como Colombia Uruguay Chile tiene pues una cantidad ¿cuánto? 3 4 5 veces o más de inversión en investigación Brasil está en 1.24 Estados Unidos 2.74 Corea del Sur en 4.30 y eso es lo que hace fuerte a las naciones la investigación y nosotros tenemos mucho que investigar y esto tendría traducción pues una realidad una realidad nacional más inclusiva vean la cantidad de profesionales a nivel del mundo que tuvieron que emigrar por diferentes razones son 170.000 de los cuales de los cuales lo que más han emigrado han sido ingenieros administradores de empresas contadores pero también tenemos médicos que han tenido que salir por diferentes razones el 5% de 170.000 ¿cuántos médicos son? una cantidad grande de profesionales médicos que están en los últimos 10 años han regresado a 37.000 profesionales dentro de los cuales tenemos a 4.4% son médicos o sea no llegan ni a 3.000 que están reformados o sea tenemos carencia de personas profesionales pero aún así dejamos que se vayan ¿ya? entonces ustedes que ya están próximos a definir su futuro ustedes que están próximos a salir ¿qué camino tomarán? irán se irán del Perú para formarse buscarse un destino o apostarán por el Perú vean actualmente necesitamos de ustedes hay una brecha de 16.000 médicos especialistas entonces pues en el Perú se hace muy buena residencia hay opciones laborales el ritmo de vida es adecuado etcétera y se les necesita entonces una muy buena opción sería que de repente apuesten por el Perú se comprometan con nuestro Perú para hacerlo para hacerlo más grande vean acá tenemos unos datos respecto a que si en los hogares cuántos tienen laptop o cuántos tienen computadora de escritorio ya vean en el quintil más pobre que es el de Sin 1 llega casi a 15% la cantidad de personas que tienen ya sea laptop o ya sea computador y esto va incrementándose conforme va aumentando el poder adquisitivo llegando a un 75% en la clase más adinerado vean ustedes con esta situación de la pandemia del COVID-19 qué es lo que ha pasado que hemos tenido que recurrir a la forma virtual para poder dar las clases entonces con esta realidad las clases virtuales a quienes están dirigidas a personal a personas con poder adquisitivo se imaginan ustedes en los espacios rurales cuánta gente no ha tenido acceso a la educación este año esa es nuestra realidad nacional el COVID ha golpeado fuerte a la clase trabajadora por qué razón porque un porcentaje muy alto casi 53% están en lo que es trabajo sin ningún tipo de contratos trabajo sin ningún tipo de beneficios de vacaciones CTS aguinaldo nada de eso entonces en estas circunstancias cuando cae o cuando el COVID ataca y no hay forma de hacer trabajo remoto cuando cierran empresas pequeñas cuando cierran una serie de trabajos que están pues sin contrato personas que viven del día a día entonces ellas son las personas más afectadas con esta pandemia no vean ustedes en los sectores públicos esto disminuye grandemente pero existe en la parte privada empresas pequeñas sobre todo mucha informalidad vean en este gráfico estamos viendo qué cosa lo que es el sistema privado de pensiones las AFP y la ONP el sistema nacional de pensiones entonces conforme el percentil de ingreso va aumentando no son los que tienen más ya sea AFP o más ONP entonces vean la gente que está en la ONP no llega ni al 5% y ustedes saben que hay una ley que está debatiéndose en el congreso etc sobre que la ONP devuelva una serie de aportes a quienes supuestamente a los más pobres y eso no es así porque la cantidad de gente que está en la ONP que es pobre es menos del 5% entonces muchas veces las cosas se hacen en forma política no se hacen en forma de tal forma que beneficie verdaderamente a los usuarios a los peruanos y esto es lo que está haciendo bastante daño en el Perú es un gráfico donde se compara lo que es el trabajo que tienen en el año 2001 versus el año 2019 acá se ve un porcentaje donde en el año 2001 las personas que tenían dos trabajos era una cantidad mucho menor que en situaciones del 2019 en el 2019 existe mucho más personas en los diferentes grupos etarios que están o que deben de tener dos o más trabajos para poder solventar las necesidades de su hogar con esto de la pandemia esto se va a incrementar ya la gente no tendrá que tener dos trabajos sino tendrá que tener tres para que para tener una un ritmo de vida que tenía anteriormente muy bien acá estamos observando lo que es el ingreso los sueldos desde el año 2000 al 2010 vean el año los sueldos han sido bastante similares con un ligero incremento en sueldos privados pero en sueldos públicos son una disminución ya pero los sueldos se han mantenido estables pero el PBI el ingreso per cápita por cada uno de nosotros se ha visto incrementado entonces ha habido más ingreso que ha entrado a las arcas del Perú y donde ha ido ese ingreso donde ha ido ese ingreso este exceso de ingreso quien es el que capitaliza va a la gran parte de la población muy bien entonces pues somos un Perú un país intercultural diverso con mucha etnicidad ese es lo que somos y estamos acá en este territorio que es nuestra patria veamos entonces encontremos las formas de poder ser sentirnos orgullosos de este Perú de repente una forma de sentirnos orgullosos es pues a través de la selección peruana pero creo que hay muchas más cosas que hacer pero eso se va a lograr con el compromiso de cada uno de nosotros bueno con esto estamos terminando esta introducción desde la próxima semana haremos las clases en los dos días señalados y ahí ya les diremos pues las tareas y los trabajos que se van dejando ¿alguna inquietud? bien muchachos si no hay preguntas nos vemos el martes ¿verdad? muy bien miércoles miércoles estamos miércoles si puedes entonces cuídense bastante suerte doctor una consulta nos vamos a hacer diapositivas ya ¿me escuchas? si no hay y no hay si no hay si no hay no hay miércoles